Lone's Music Muchas cosas han cambiado Y ya nada es igual Sabes que me has lastimado Y aún así te perdoné y estuvo mal Porque mientes en todas tus palabras Y me engañas, no te importa lastimar Y yo aquí, amándote Rogando por estar bien Pero no importa porque atrás de la puerta sigues mintiéndome No tiene caso que te vea, puedes cambiar en serio, pero será difícil que te crea No le veo el caso, fuimos un fracaso, pierdes tiempo, te aconsejo que sigas tu paso Si me extrañas ese ya no es mi problema Seguir a tu lado significa pelear por el mismo tema Así que regresa por donde vienes Busca otra compañía que es la mía Hoy día no te conviene Ya no me dejo como contigo lo hacía Ya te lo di todo pero a ti te valía Y te tenía demasiado consentía Tanto que lo que pedías se cumplía Lo tenías enseguida Pero ahora aguántate que ya pasaste Ahora otra valora lo que tú despreciaste Espero no te quede duda Porque yo no miento Prefiero decirte la verdad cruda Te mientes en todas tus palabras Y me engañas, no te importa lastimar Y yo aquí amándote, rogando por estar bien Pero no importa porque atrás de la puerta sigues mintiéndome Mentir no es fácil para todas las personas Hay gente que ilusiona y luego te abandona Que aunque siempre tú des todo aún así te condiciona Seguro eres feliz porque nunca lo cuestionas Yo si me lo pregunto si es sano que estemos juntos Por más que yo lo intente sigues mintiendo mi punto No importa lo que digas, no importa lo que hagas Solo deja de mentir si es verdad que tú me amas Muchas cosas han cambiado Y ya nada es igual Y ya nada es igual Sabes que me has lastimado Y aún así te perdoné y estuvo mal Porque mientes en todas tus palabras Y me engañas, no te importa lastimar Y yo aquí amándote, rogando por estar bien Pero no importa porque atrás de la puerta sigues mintiéndome Y yo aquí amándote, rogando por estar bien Y yo aquí amándote, rogando por estar bien Gracias.